... ante los tribunales que es el momento oportuno para nosotros dar a conocer todo lo que... ¿Y es por eso que las CISI no atrasan esa llegada de las CISI, considera? Desconozco, puede ser un motivo, pero yo no le puedo decir ni le puedo asegurar cuál es el motivo por el cual tarda tanto la instalación de una misión en el país. Puede ser porque los procesos en la U no sean más largos que los de la OEA, puede ser porque tienen que aprobarse a través de otros órganos. Desconozco cuál es el proceso. Lo que sí yo le puedo decir es que urge la instalación de la misión en el país. Entre más la retrasemos, más casos van a quedar en la impunidad. Entre más tarde el Congreso Nacional en derogar los decretos que se ha exigido que se deroguen, más casos van a quedar en la impunidad. Y entre más tarde el gobierno en asignarle al Ministerio Público el presupuesto para contratar el personal y investigar todos los casos, más casos van a quedar en la impunidad. ¿Cuántas instituciones han comenzado estas investigaciones? Pues son varias, pero no le puedo mencionar específicamente alguna de ellas, ni cuántas son. Porque nosotros no llevamos las estadísticas de esa forma. Nosotros iniciamos la investigación y seguimos el curso. Según los datos, digamos, lo global que se ha malversado y todo eso, por lo menos, usted dice, no se pueden dar datos específicos, pero ¿cuántas se ha malversado en esas investigaciones? Tampoco puedo mencionar ese dato, ya que las investigaciones apenas inician. Y cualquier indicio que uno pueda dar a conocer, pues uno la ley lo restringe y lo otro que puede interrumpir o puede afectar la investigación. ¿Hay alto funcionario, el SAR, de esta institución? Y le pregunto esto porque el ministro ha dicho que no confía en la UPERCO. ¿Esto es el ministro de la SAR? Pues no le puedo mencionar a qué institución nos referimos, solo le puedo decir que sí hay investigaciones vinculadas a la actualidad. ¿En cuánto ha avanzado el ministro de la SAR? Pues avanzan despacio, avanzan despacio, pero se está trabajando por la escasez de personal que tiene. ¿Escasez de personal? ¿Con cuántas personas está trabajando en la UPERCO? ¿Qué a estas alturas tiene escasez? Bueno, es que todo el tiempo ha tenido escasez. Y usted revisa las peticiones que el UPERCO ha hecho de personal, las hacemos desde el 2019. Y desde el 2019 no se ha asignado el personal necesario que se necesita para investigar todo el caso. ¿Cómo quedó el caso de los hospitales móviles? ¿Avanzó esto? El caso de los hospitales móviles también es conocido por otra fiscalía. Y acuérdense que nosotros solo conocemos algunos casos, los que nos dejó la MASI y algunos casos que han sido asignados por la dirección de fiscalía. Si le da fuerza nuevamente, si le da poderes, ¿estarían ustedes buscando documentación de corrupción en caso de gobierno? Es que si se nos da el personal necesario, se derogan todos esos decretos y se nos fortalece como se debe, nosotros investigaríamos todos los casos que implican redes de corrupción. Y si dentro de esos casos salen involucrados funcionarios, no importa quién sea. Nosotros tendríamos la obligación de investigarlos y llevarlos ante los tribunales si tienen partida. ¿A abogado, el tema del Congreso? ¿No se reforman los decretos para ellos, para darles esa fuerza a ustedes? Desconojo cuál es el motivo por qué no se derogan. No sé si es falta de voluntad, si es que no existen los votos necesarios. Nosotros cumplimos solo con pedir su derogación. Ya es el Congreso quien debe buscar la forma como se deroga. ¿Abogado, el tema del corredor seco, cómo está esta investigación? Pues está avanzando. Lo único que se necesita es suficiente, se necesita personal técnico para poder concluir esa investigación. Pero es una investigación que implica millones también de desvíos de fondos. ¿Qué investigación es? Esta es la investigación de la construcción de ese corredor seco. Y así como esa, hay otras investigaciones en el Ministerio Público. La del TRAN 450, la del corredor turístico. Son proyectos donde se derogó bastante dinero y no están construidos. Es el mayor ejemplo de que hubo corrupción ahí. Se pagó y no están construidos. ¿Pero cuándo se desvió ahí, abogado, en el corredor seco? ¿Cuánto fueron los malversarios? En el corredor seco creo que hubo un presupuesto, pero lo que se desvió es un aproximado de mil millones de... ¿Tienen responsabilidades penales y civiles? Pues es que eso, la responsabilidad se determina una vez que se concluya la investigación. Lo que nosotros hemos encontrado hasta ahora son indicios de que hubo dinero, que se lo desviaron y no lo utilizaron. ¿En el caso estamos hablando del corredor seco de la administración anterior o de esta? Es la carretera que se construyó desde Comayagua hacia El Amatío. Sí, claro, fue en el gobierno.